Alex y Ren, a ver, tú en este caso también, es que ahorita que hablábamos del cuidado, de que era imposible que algo sucediera, porque las familias de todos estaban bien chavitos, sí estaban muy pendientes, me consta porque tengo ya 30 años de historia de carrera en los medios, acuérdate, empecé bien chiquita como ustedes, bien chiquita, entonces conocí a tu papá, a tu familia, a tu mamá, y siempre era un ambiente de que, siempre estaban, tu papá, tu mamá, o se iban con Pati, o iban contigo, también, entonces creo que no hubiera habido manera, siempre estuvieron ahí como muy pendientes, tú te la pasaste también muy bien, bomba, te vas, 20 años después estás regresando al grupo con el que prácticamente inicias tu historia en los medios, ¿cómo te sientes hoy? ¿cómo lo estás gozando hoy en el cuarto piso? Uy, tú bien lo dijiste, creo que esta edad es una edad en la cual ya llegaste a un punto en el que toda tu vida tratas de acumular, ¿no? tratamos de adquirir cosas y el cuarto piso, los 40 es como quitarte piedras que traes en tu mochila y quieres viajar más ligero y quieres deshacerte de cosas, todo lo contrario a los 20, los 30 que quieres y quieres y quieres y no sabes ni por qué, ¿no? es como un barril sin fondo y creo que los 40 es darte cuenta, es voltear hacia adentro y preguntarte qué tengo pendiente en mi vida y uno de mis grandes pendientes en mi vida era darle un abrazo a cada uno de ellos, yo estaba en República Dominicana y les escribí una carta por ahí del 24 de diciembre, 31. y haciendo mucho hincapié en que desde que éramos muy jóvenes, desde que éramos niños, el nombre Mercurio quiere decir mensajeros de los dioses, ¿no? en la mitología romana o griega y nosotros teníamos un deber de llevar mensajes positivos como la canción de Creo en Ti, cuando vino el Papa a cantar y les dije realmente lo que lo que significaba en mi vida, su presencia, su amistad, lo que yo había aprendido de cada uno de ellos y realmente pues éramos seis, ¿no? todavía Poncho estaba en el chat, entonces ya éramos seis y de pronto viene la pandemia, cada quien empieza a vivir cosas, por eso todos esos chismes que hay que no, Poncho se salió porque entró Alex y no, éramos seis. Me tocó ver el video de hecho que grabó Poncho y también lo comentamos porque ahorita que venía entrando yo a la grabación afuera, Cora, por favor, tienes que preguntarles por qué se pelearon con Poncho y yo, espérame, le digo a la chava, ¿y de dónde sacas que se pelearon? Mija, ¿no viste la conferencia? Subieron un video, entonces Poncho ya habló y que está en otras que le mandamos besos a Poncho, por cierto, también al guapo de Poncho siempre y que está en otro proyecto de trabajo, no coincidieron los tiempos, ya coincidirán en algún otro momento, ¿no? Sí, entonces cuando después de esa carta coincido, veo a Dani en Houston, no tuve la oportunidad que me invitara a hacer mi mejor error y después empecé a ver a cada uno de ellos y fue como si no hubiera pasado el tiempo, fue como si nos reconocimos rápido, así como de tú eres de los míos, ¿no? O sea, tú eres parte de esta manada. Qué padre, como que el tiempo no pasó. De verdad que ha sido para mí un apapacho a mi corazón, de verdad que cada vez que los veo es como irme, como te lo comentaba en la mañana, irme de campamento, los veo y siento una necesidad de estar así, no sé, como... Hay mucho cariño. Hay mucho cariño y ni siquiera te das cuenta de verdad de qué rápido pasa la vida y estar juntos otra vez para mí es un regalazo, ha sido cada día, cada concierto ha sido diferente y ahora entiendes por qué Mercurio funciona, ¿no? Cuando estamos todas las piezas juntas porque cada quien aporta algo diferente y eso es lo que hace un Mercurio.